¿Quién fue Trujillo? Rafael Trujillo nació el 24 de octubre de 1891 en Santo Domingo, en la República Dominicana. Su familia tenía 11 hijos y era bastante pobre. Sus hijos recibieron una educación rudimental y la mayoría de ellos resultaron a trabajar como generales y coroneles de las Fuerzas Armadas. Rafael Trujillo hizo una carrera como oficial, comandante en jefe y luego general de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo llega el poder? En el 1930 hubo una crisis en el país y una revuelta contra el presidente Horacio Vázquez. Oficialmente Trujillo se mantuvo neutral, pero según algunas fuentes, Trujillo empezó a planear un golpe de Estado al mismo tiempo. A causa de las revueltas, Vázquez renunció a su cargo y se convocaron elecciones en las que Trujillo se presentó como candidato. Trujillo tenía mucha influencia en las Fuerzas Armadas y la utilizó para presionar a los opositores a renunciar a sus candidaturas. Según las fuentes, Trujillo usó métodos muy brutales como encarcelamientos, golpes e incluso asesinatos para eliminar a sus oponentes y para ganar las elecciones. Su llegada al poder al llegar al cargo de presidente empezó su política represiva con la prohibición de los otros partidos políticos y sembrando el terror a través de los militares para atemorizar a sus opositores. Cada uno de los ciudadanos mayores de edad eran obligados a pertenecer a su partido si querían desarrollar una vida normal y trabajar. De lo contrario, pues eran asesinados. Llegada a San Zenón. Me imagino que como yo y como todos hemos escuchado el ciclón San Zenón, pues este fue en el principio de su presidencia. 18 días después, hubo un huracán que destruyó la capital Santo Domingo. En el 1936, la capital Santo Domingo fue renombrada en honor de Trujillo, quien había salvado la ciudad después del huracán. El nuevo nombre de ella fue Ciudad de Trujillo. Y con honor a él, obviamente. Trujillo desarrolló una cantidad de monopolios estatales y privados que fueron gobernados por sus familiares. Nombró su familia en varios cargos importantes. Su esposa controlaba las importaciones e exportaciones. Sus hermanos controlaban la radio y la televisión, la prostitución y las industrias. La cual se adueñó inmediatamente de todo el país. Trujillo como político. Le voy a hablar un poquito sobre la masacre del perejil, como también conocida matanza de 1937. En el 1937 se pasó la conocida masacre del perejil, donde Trujillo ordenó asesinar cada uno de los haitianos en nuestro país, República Dominicana. Según una fuente, él había escuchado alguna noticia de algunos espías dominicanos que habían asesinado en Haití. Y se enfureció, se puso bien guapo y empezó a asesinar a todos los haitianos que residían aquí en nuestro país. Según otras fuentes, impulsó una política de anti-haitianismo, porque los haitianos eran la causa de que los dominicanos no tuvieran empleo. Como hoy en día, todos sabemos que este país está cubierto de haitianos. Y la mayoría de esos trabajos crudos y fuertes, como decimos, se están haciendo los haitianos. Tampoco se estima más o menos la cantidad de haitianos que hubo en esa masacre. Pero sí que hubo consecuencias, la cual él tuvo que pagar $750,000 de indemnización por la causa de esa masacre. Pues esto, estas y muchas cosas más, llegaron a que nuestros historiadores, vamos a decir así, bauticen la era de Trujillo como, vamos a decir, fue considerada como la tiranía más grande de América Latina. Por sus muertes, porque era un dictador que se tenía que hacer lo que él dijera y como él dijera. De lo contrario, lo asesinaba. Por otra parte, también le quiero mencionar un poquito, porque estamos hablando de que había que hacer lo que él decía. Le voy a mencionar algunos de los presidentes títeres. Le decimos títeres, o le pusieron el nombre de títeres, mejor dicho, porque eran personas, hombres, que él tomaba, como él no podía reelegirse o aspirar en ese X periodo, él cogía a esa persona y lo ponía de frente como presidente. Pero, ¿por qué le decimos títeres? Porque sí, la persona estaba ahí, pero se tenía que hacer lo que él dijera. Yo te voy a poner aquí, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga. De lo contrario, también serás asesinado. Pues nada, sin más y menos, le dejo con esta poquita, poca, perdón, introducción de lo que era la era de Trujillo. Mil gracias, muchas gracias. Feliz resto de la tarde. Bye. 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 Bye.